Saludos de nuevo de la volvera del Cajigal, aquí en Loredo. Parecía que podía haber alguna duda en el equipo de Río Tuerto, pero vuelven a darse otra segunda opción, otra segunda oportunidad, y vuelven a los 20 metros. No tengo yo tan claro si tienen que volver a poner tiro en caso de no quedar satisfechos con el juego que realicen en este chico, pues cambiarían de distancia, pero... Ahora han estado a punto, ¿eh? Sí, bueno, pero... Pero se dan una segunda oportunidad. Bueno, por 20 metros, 5 bolos raya al pulgar. 20 metros, raya medio al pulgar, el emboque vale 20. El emboque que vale 20, pues lo que está colocado en esa diagonal entre el primero y el segundo bolo de la fila de fuera. Vamos a ver cómo empieza a darlo bien. Bien, le han cogido ahí, le ha acercado al bolo, se ha ido con dos, pero bueno, no está mal. Vamos a ver ahora con la segunda bola. La primera ha acercado al bolo, ha llevado dos. Vamos a ver esta segunda. Ya hablamos de tracción, nos hemos ido a 20. Buena bola. Bueno, pues escuadró la bola de Rubén Túñez. Ha cogido demasiada estaca, ha quedado en un buen lugar para poder ser de vuelta desde el Virle. Y al escuadrar para el lado donde está ubicado el emboque es una bola válida. Otra cosa es si hubiese ido para el lado contrario. Que hubiese sido bola nula. Vaya raza que le ha hecho este jugador, ¿eh? Sí, sí, le he hecho raza. Con lo que cuesta tirar desde esa distancia. No, se amarra bien. Es bueno. Es un jugador punto honoroso. Vamos a ver aquí con la segunda bola. La subida ahora es aceptable. Bien, cinco bolos. Ha hecho una buena subida. Llevan una media de dos por bola y un Virle bueno. Y las otras tres en el tablón. Vamos a ver a Alberto, que va a lanzar su primera bola. Antes recordamos que en el chico anterior de 20 subieron 10 y 11. Ahora parece que van a salir algunos bolos más. Bien. Bueno, de momento ya llevan la media de dos por bola. Aunque el Virle está quedando complicadillo. A excepción de esa bola que escuadraba para el lado del emboque. Ahí va la bola de Alberto Díaz. Vaya un bote que ha pegado. Pues sí, señor. Y a medida que se vaya jugando seguramente que se va a poner más complicado el cutío. Más complicado el terreno donde impactan las bolas. Hay que tirar de ellas del rabo para poder dejarlas hoy en la caldera. Y mucho. Pero bueno, la gente ya sabe cómo siempre se prepara esta bolera. Una bolera normalmente toda. Bueno, pues... La subida es bastante aceptable. Sí. Y queda todavía una bola de Salomón Pedrosa. Y vamos a ver cuál es la subida definitiva que hace el equipo del retorno. Total 16 de tiro. De tiro 16. Hay que tener en cuenta que aunque haya habido algún murmullo de los aficionados es muy, 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 muy difícil meter un emboque a bote en tierra en esa zona 20. Si saltando la bola puede hacer un extraño, ¿no? Sí, pero vamos. Normalmente pues no. Lo normal es que tengas que pegar a bolo o abajo la estaca. Es muy importante ahora, Rubén, cómo empieza el virle. Porque yo soy de los que piensan que la dinámica del inicio del virle es muy importante para el resto de los compañeros y del virle. Si empieza bien, creo que puede seguir el virle en buenas condiciones. Bueno, pues la ha aprovechado. La ha aprovechado Rubén Túñez al igual que hacía en la mano anterior. Es importantísimo aprovechar esas bolas que están ahí a pegar. Y ahora eso le puede dar una cierta moral a las bolas que van a virar a continuación, que están ahí tres. Y son de alto riesgo, pero también puedes meter cuatro o cinco con ellos. Hay que ponerlas muy bien. Son complicadas, pero... Se le escapó el primero a José Ramón Pedrosa. Tienes que ponerlas al oído. Ha ido a por todos, lógicamente. Pero muy corto se ha quedado. O empuja más hacia el bolo, hacia la anilla, diez centímetros, porque si no se te va el segundo. Vamos a ver ahora al Alberto. Encima el bolo ya se complicó mucho. Un castañazo le ha pegado al Alberto Díaz. Sí, le ha pegado. Le ha pegado fuerte. Fuerte y mal. Se ha ido adelante del todo, claro. Porque lo de fuerte o flojo, si va bien colocada lo puede tirar, pero si va mal... Igual da que vaya fuerte, que flojo. Bueno, pues hay que intentar andar con esos 35 o 36 bolos, que sería ya una buena tirada. Sí, sí, sí. Este es uno de los jugadores, en los cruces, de los mejores que hay en Liga. Se cruza muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 29. Quedan tres bolas de Birle. Hay dos bolas al pulgar y una a la mano. Esta la va a meter por la fila de fuera, José Ramón Pedrosa. La colocó muy bien, a punto de caer el quinto. La ha meneado bien, ¿eh? Muy bien. 33. Bueno, pues todavía hay opciones de cierre. Sí. Ahí quedan dos bolas que pueden ser miradas afuera o al medio, según necesidades. Ahora claramente afuera. Yo creo que la va a meter el jugador zurdo, Chim Velasco, fuera. Y dependiendo, no sé, aunque parece que está mirando al medio, ¿no? No tiene razón de ser a falta de siete bolos. Bueno. Tengo que verla afuera. Bueno. Digo yo. Sí, 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 sí. Para la suerte. Parecía que estaba mirando al medio. Bueno, pues no aprovechó. Y ahora, pues, Alberto Díaz. Que lógicamente hay que darse ahí, pues tiene que meterla afuera. Pues si tiene un golpe de suerte, ¿no? Sí, sí. No, no. Es que está bien. Para meterla afuera, perfectamente. Y para meterla a medio, lo mismo. Afuera, más. La rimó al primero de los bolos. Total 37. Es una tirada más que aceptable. Sí, sí. Desde 20 metros en esta bolera de manera especial. En esta bolera de manera especial. 37 bolos de 20 metros. Es mucha madera. Recuerden en el marcador resultado parcial. Empate a uno en esta jornada del sábado. Donde la televisión de Cantabria está ofreciéndole nuestro deporte. El deporte de Cantabria. Vamos a ver. Ahora inicia la bicecín. La primera bola del equipo de Boguntano. Muy abierta. Y hasta se pasa a Blanca. No se puede decir nada. Nada más que mancha y lleva lo que merece. No iba para más esta bola de David Cetín. Vamos a ver esta segunda que según lo que ratificará. Bien. Bueno, pues así se arregla, mira. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es como se arregla. Pegándole encima la estaca. Porque de otra forma el golpe en tierra es dificilísimo arreglar en esta bolera. Si no, si no. Si no, tablón, tablón y tablón. Aquí no regala nada. Y eso de jugar a 6-7 metros las bolas es muy complicado. Ahí. Sí. Porque ha saltado. Si no, si la mete un canicazo. ¿No? Vamos a ver visto que antes no tiraron nada mal, sino todo lo contrario. No, no. Lleva una bola de 4 en cada tirada de 20 metros. Vamos a ver si tiene fortuna. Vaya una altura, ¿eh? Vaya una altura que trae esa bola. Sí, sí, mucha altura. Y bien. Bien puesta, sí, sí. A 10 metros una bola. Ah, no, y a media distancia bien puesta. Bueno, pues ahora sí la ha complicado, ¿eh? Sí, ahora la ha complicado. Bueno, el jugador zurdo. El más zurdo es el que la sacará. Sí, pero es que el zurdo tiene otros birles más complicados. Al medio. Pues sí, ¿eh? 9-2-11. Un partido que va a estar así hasta el final, ¿eh? Va a estar un partido ahí de... Que no se espere nadie que va a ser un partido de esos de muchos bolos. Sí puede ser un partido emocionante. Con un resultado incierto. Con un resultado incierto. Donde le recomendamos que ustedes vean. Donde le recomendamos que ustedes vean. Muy bien, normalmente. Pero ya sabemos que en estas bolas se recuperan aquí un poquito de volumen pequeño. Y si te descuidas vas al segundo. Bueno, pues 3-3-16 y 1-17. Recuerden que fueron 37 los bolos que consiguió Río Tuerto. Bueno, no está mal. La bola, no, porque si va de frente al primero también la bola de rocándio, ¿eh? Bueno, pues hay que intentar birlar 14-15 bolos, 45 bolas. Sí, para no tener el chico que te obligue a cosas... Luego pensar en otra cosa. Si no estás cerca de los 37... Bueno. 33-34 tampoco pasa nada. Como decía aquel, el que pierde una vaca y encuentra un cuerno no lo ha perdido todo. Una bola que iba ya al 2. Sin embargo, al ir tan abierta, tan abierta como iba, el bolo del 2 ha derribado también el bolo de la esquina. Vamos a ver si tiene ahora fortuna. La pone bien. Un poco adelantada. Se fue al 2. Muy fuerte, muy fuerte. El 5 van a dejar pluma. Lo que pasa es que no dejen mucha pluma. No, porque si no, se les complica mucho. Uy, Dios mío. Vaya pedrada que acaba de lanzar ahora Fran Rocándio. Pero no cuenta dónde ha votado. Claro. Y ha pegado el último de milagro. Casi le salta por encima. Ahora que son bolas muy pequeñas y al momento que te descuides se te van de la mano. Y ahora, pues mira, una bola corta. Viene demasiado rápida y la echa el segundo bolo fuera. Hay que tirarla estilo a como metió aquella de antes Chim Velasco. Una bola bombeada, templada, para que el bolo pueda jugar bien. Si no, primero, segundo y fuera. Bueno, por muy mal. Ha virlado muy mal el equipo de Riva Montán al marco de Fer. Riva Montán al marco de Fer. Total 29. Total 29 bolos. Dejan 8 bolos, que es un jugador de los buenos desde 20 metros. Un jugador de los buenos desde 20 metros. Ya lo creo que sí. Bueno, pues 8 bolos arriba para el equipo de Río Tuerto. Siempre está ahí el emboque, no cabe duda. Pero claro, el emboque sale cuando sale. Cuando sale. Pero quizás con ese miedo, por eso van las bolas de esa forma, van a que no se quede atrás. Ahora la sube un poco más, pero la bola bien adelantada. Bueno, repetimos que hoy estamos dedicando este encuentro a don Vidal Pérez, que estuvo el pasado martes en nuestro programa del Virle y que en la tarde de hoy recibía cristiana sepultura en el cementerio de Thanos, tras haberse celebrado el funeral de cuerpo presente en la iglesia de Viernoles. Un hombre que inesperadamente fallecía en la madrugada de ayer viernes. Una noticia que nos impactaba porque habíamos estado el martes. Pues muy felices, disfrutando mucho con sus comentarios. Ahora muy bien puesta la bola de Chim Velasco. Subiendo siete palos, una en una posición fantástica. Y subiendo cuatro como si se va a Somo. Aparte que no ha llegado al tablón. Sí, no, no. La otra que subió tres la dejó en una posición fantástica. Claro, ahora a la derecha con los bolos que llevan es decir, bueno, pues a tirar a embocar. Pero es que desde 20 metros... Desde 20 metros... No, o este, o este. Alberto, que es un jugador que normalmente le pega. Ahora vas a arriesgar lo mínimo, que se te pueda marchar blanca, pero si tiene una fortuna de embocar... Lo que pasa es que es tan difícil embocar cuando uno quiere. Mira, 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 está agarrada. Que va a la misma 14 y 8, 22 a mayores y una bola ya a pegar. Es que es muy difícil, eh. Lo que va a intentar es ponerla por ahí. Pero pues ahora, ahora es el momento de... Seguimos diciendo que es muy, muy difícil embocar desde 20 metros en su sitio. Por ahí viene... Y bueno, pues bien tirada. Bien tirada la bola de José Ramón Pedrosa. Total 16 de tiro, la jugada está cubierta. Tienen 8 de ventaja de la mano anterior, son 24. Yo creo que a bolos tienen suficientes y yo creo que ha estado con buen criterio por si pegaba ahí en la estaca y conseguía el emboque. Pues sí, esos comentarios como los hacíamos antes, muchas veces aciertas, otras veces no. No, tú lo veías bien, la bola tenía que ir al frente, el bolo adelantado, la subida estaba cubierta. Y lo lógico, pues es buscar ya un emboque que sigue prácticamente definitivo. Vamos a ver ahora, qué bola más buena que hay de pegar. La ha pegado muy bien, y no es porque tiene 5, porque muchas veces que tiran 5 y no le pegan tan bien. Claro, sí, se nota en el sonido. Incluso en el sonido, cuando un jugador pega de frente que puede tirar también los 5, pero hay veces que decimos, es que no la ha pegado en el mejor lugar, aunque tiene los mismos bolos. Pero sin embargo esta bola sí le ha pegado en el sitio donde manda la lógica. Y donde quiere pegar todos los jugadores, lo que pasa es que no siempre se pega ahí. Bueno, pues 21 y 2, 23, serían 31 a mayores. A bolo yo creo que van a tener un recaudo importante. Sí, yo creo que va bien, María. Bien, ahí el chin. Mirando una morra en el medio, lleva ya 10 bolos. Es ratonero el chin verasco, ¿no? Además es que me gusta porque la progresión la lleva poco a poco. Estos que salen y luego se te quedan. Lleva poco a poco, pero cada uno si vas mirando la historia va mejorando. Es un jugador importantísimo para una partida. A nivel individual también, pero para partida es un jugador muy, muy aprovechable. A nivel individual. ¡Vamos! ¡Reinta! La mandaría a ganar a 41 32 y 2, 34 El Bieler no es que sea muy brillante en esta ocasión Pero bueno, la jugada tenía en cubierta Y la última bola de Pedrosa por la fila de fuera Muy bien, merecía más madera esta bola de Pedrosa Total 37 y 8, 45 Manda a ganar a 46 Bueno, pues ahora es cuando hay que hablar con el padre de la muchacha No sería el primer emboque de la tarde Porque ya en el primer chico consiguió invocar el equipo de Rivamontán Vamos a ver si empiezan ya tirando descaradamente O miran a ver si suben algún bolo Pero es muy complicado Hay que poner adelantado frente al bolo Y a ver si surge la casualidad de poder invocar Vamos a ver la segunda Ay, ay, ay Bueno, bueno Esta ya venía con otra intención Porque le ha faltado solamente unos centímetros más adelantada Bueno, pues son bolas que van bien lanzadas Esta sí La primera no La primera iba muy mal a todo A bolos, a emboque y a todo Y esta también viene bien Muy bien, muy bien Bueno, pues por ahí está Sí, 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 por ahí está Además esas bolas que bajan a plomo Son las que pueden invocar Aunque no peguen en la misma estaca Pegando a medio bolo Es lógicamente más difícil Porque el emboque es de valor 20 Pero A ver ahora ¡Bien! A punto ha estado A punto ha estado Yo no me he dado cuenta Si el segundo bolo le ha impactado la bola o el bolo De haberle tocado la bola Pues lógicamente lo que hubiese embocado No hubiese sido emboque Puesto que hace raya el bolo del medio Pero yo creo que le ha tirado el bolo Sí, sí Otra solución nada más que invocar Sí, embocados lo tendrían bastante Porque el emboque vale 20 Sí, bueno, ese ya llega A los 46 que necesitan Bueno, pues bien Bueno, pues van 7 bolos Bueno, por ahí está Por ahí está En caso de no invocar el Silvio Turbo Con esta última bola Pasaríamos a ofrecerle ya Haríamos un alto para la publicidad Y pasaríamos a ofrecerle el cuarto chico Porque De no invocar no tiene ninguna posibilidad De poder hacerlos el equipo Derriba Montán al mar La bola que se quedó más corta 11 bolos ¿No? 11 bolos, ¿no? 11 bolos Bueno, pues hay que vilar Nada más y nada menos Menos que 35 bolos Vamos a darle un margen de confianza Con estas dos primeras bolas Pero se nos antoja Que es prácticamente imposible Con lo cual Como hemos empezado un poco más tarde Esta retransmisión Es un partido que se va a alargar Pues pasaremos rápidamente A hacer un pequeño alto publicitario Y ofrecerle ya el cuarto chico 11 y 5 16 Hay que vilar todavía 30 bolos Con 7 bolas Están a más de 4 bolos Por bola Y varias bolas al medio Y 4 bolas al medio Bueno, pues lo dicho Vamos a hacer un pequeño alto Para la publicidad Y volvemos con el cuarto chico Y este, pues le vamos a anotar Al equipo visitante Que de esta forma Da vuelta el resultado Por lo tanto, resultado parcial Rivamontán al marco de Fer 1 Río Tuerto, Villa Pasiega 2